Doña Rosa Doña Rosa Cuando me cruzo un famoso en la calle Trato de sacar una foto para el panza Sea una estrella en ascenso o algún barat Oigo que sale desde dentro de mi Una Doña Rosa que lo quiere perseguir Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld Guido Sular y también Guita Siete No pasman y su canque feroz vacilota Oriquiquín pa 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 Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld Guido Sular y también Guita Siete No pasman y su canque feroz vacilota Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld Guido Sular y también Guita Siete No pasman y su canque feroz vacilota Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld Guido Sular y también Guita Siete No pasman y su canque feroz Lorna 11 40 41 96 60 Lo digo el teléfono una vez más El whatsapp porque hoy hay tiempo Como para que manden sus cosas y las disfrutemos entre todos También si tienen uno de los viejos Doña Rosa Adelante, sobre todo en cuarentena Bien y cántenlo viejo dale Cántenlo y con fotos por favor si es posible Vamos a arrancar con el cantando por un sueño Nacha Guevara es una de las jurados Y ayer estaba mala onda en general Se carajeó con Laurita Fernández Esa la juega de espiritual Tiene su costado espiritual Pero viste, si sos espiritual no te tenés que enervar Y mirá en este caso Yo creo que está muy enojada con las nuevas generaciones No le copa Puede ser Con la tecnología también No le copaba la onda de Lizardo Porque estaba en redes Sí Siempre está como que le sacan su lugar me parece Puede ser Fíjate en este caso ya le saltó por otro lado Mirá Está bien, ¿con quién? Sabes que ni los veo ni los oigo No, soluciones No escuchaste todo lo que dijiste Porque para poder verlos tengo que asomarme así No, no, arregla Y tengo que salir de mi área de seguridad Así que van a tener que disculpar al chico porque Perdón, Nacha, perdón, perdón ¿No podemos hacerle un lugar a Nacha ahí en una de las banquetas al lado de los coach? ¿Para que escuches el tema? ¿Para que escuches lo que cantan? Sí, pero no puedo estar circulando porque tengo que estar, tengo... ¿No querés para escuchar el tema acercarte para este lado? No, 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 no ¿Te preferís quedarte ahí? No Sí ¿Al lado del escribano? Les pido disculpas porque no voy a ser objetiva tal vez Porque ni los veo ni los oigo Qué gana de meter el quilombo al pedo, ¿no? Pero bueno, qué mal funcionaron las mamparas Si, está bien, está protegida pero no ve ni oye Claro, ella tiene que cogotear, dice Loco, me sacaron de mi casa y estoy cogoteando acá para ver cómo canta Gladys Igual se podría haber callado en vez de presentar esa pelotudez, ¿no? No, porque si después tenés que puntuar Claro ¿Cómo vas a puntuar sin saber? Una persona con una trayectoria así, no Y su área de seguridad es estar entre mamparas Sí, claro, sí, sí, tiene casi 80 años, sí, hay que cuidarse mucho No, ya sé, pero ella hasta llegar ahí seguro que no tuvo tantas áreas de seguridad, ¿no? Se bajó del remis, caminó... No, bueno, ¿viste cómo fue? A ella la estaba esperando Jope con unas mamparas cuando ella salía del remis Claro Y la fue llevando en mamparas, así hasta... Entre mamparas, claro, claro Entre mamparas Ahí está Bueno, otra que también estaba cruzada era Moria, obvio O sea, las dos octogenarias que salieron con riesgo a divertir al país Tiraron caca, básicamente, y están haciendo eso, ¿no? Sí, pero aparte, ¿no está medio entendido que los jurados de este tipo de programas Tienen que tirarme mucha caca? Sí, pero una cosa... Si no lo sentís, es... Sí Hoy, bueno, hoy estoy de buen momento, pero bueno, ve mi querida mierda Pero parás, siempre hay uno de esos, está el jurado malo Después los otros no son todos iguales No, siempre hay dos ¿Hay dos? Siempre hay dos Ah, listo Y de Brito Polino, de Brito Polino Bueno, en este caso, fíjate... Te agarro por una punta y por la otra Empiezo malo y termino malo, así es Acá no es con los participantes Fíjate que Nacha le tiraba la producción Y acá Moria también un poquito, mirá Moria tiene siempre el último lugar, lo cual es un quilombo O soy como un pedo en una canasta, porque me queda tener de verdad y nos vamos O sea, no me puedo extender en mis devoluciones, lo cual no puedo no hacer Porque si no, para qué es eso Ah, ahí está ¿Eh? Sí podés no extenderte Para que todo está para hablar el tiempo que hay que hablar ¿Qué pasa? No, pero pará, si le das a Cibrian 3 minutos y a Moria 45 segundos, Jope Me parece que es una falta de respeto para una institución Pero ahí no es culpa de Jope Ahí es culpa de Brito Sí, Ferran El que va manejando Claro, claro Pero cómo lo callás a Cibrian cuando arranca Es verdad ¿Cómo frenás esa moto? Le decís callate, callate que tiene que cantar Y Moria no tiene tiempo para tirar toda la porquería que tiene en su cabeza O sea, denle 3 minutos para que se descargue, ¿no? No, pero aparte dice, no puedo hablar menos ¿Sabés que sí? ¿Sabés que retranca como se puede? Pero bueno, para hacer el tercer programa, póngale un poquito más de onda Porque la gente no quiere Está bien, pero yo creo que eso viene aparejado con el tema de que el rating no ayudó Es verdad, que está muy bajo Y ya empiezan los rumores y ya hay mal humor para mí ¿Cómo la ves? La verdad, a veces, trabajo con vos hace tiempo, pero me sigo sorprendiendo Sí Esa mirada que tenés para con la farándula y los espectáculos Que va más allá Yo, en realidad, estoy actuando para La Roca Salvo Para que me vea y me llame Ah, ahí está Cuando yo hablo proyecto y le hablo a ella directamente Mirá, estoy acá Perfecto A ver la gente, lo que tiene A mí de la panza, Facundo Soscribano Bueno, esta es prestada, es de mi amigo el chino Dale, a ver Que estaba en casa de gobierno y se lo cruzó al gran Pupi Zanetti En La Plata estoy hablando, casa de gobierno provincial Y como complementar a la anécdota, buena onda Pupi Mirá Cuando volvía para Capital, le hicieron, le robaron todo el auto Se le metieron en el coche y le alijaron completamente ¿A Pupi? Así que pobre Pupi Igual entiendo que plata no le falta Positivo, abrazo Ah, pero igual un mal momento Mirá, la cara de él es rara, ¿no? Porque no llegas del amigo No llegas a ser sonrisa Es que está desplegando la sonrisa y lo agarran antes Lo agarran antes de despegar, me parece Claro, claro Y el Pupi ya la había desplegado del todo El Pupi al toque porque ya la hizo mil veces, ¿no? Ya la hizo mil veces, está clavado con esa sonrisa Y con ese corte de pelo El rival de Revista Caras es Revista Gente Exactamente Y Caras está golpeada últimamente después de ese error que cometieron con la hija de la princesa máxima de la reina Con las redondeces Exactamente, entre otras cosas Fullside, no sé qué más habían puesto Sí Y gente, mirá, ni lerdos, ni perezosos, los cínicos ¿Qué hace? Está bien, bueno, pero es el momento de golpear o no Y sí, jugada para la tribuna Y ponen esta tapa Dale que está knockout, dale que está groggy Ángela Torres, sufrí mucho que hablasen de mi cuerpo Ya no lo acepto más, como diciendo ¿Ves caras? Que yo soy consciente de la deconstrucción Y Ángela Torres ni imaginó, ¿no? Que le iban a usar para esto Y Ángela Torres está vestida sin mostrar el cuerpo Con un uso muy amplio Cosa que Gente no hubiera hecho nunca Te hubiera puesto a Raquel Manchini en pelotas hace 10 años Pero en esta lucha le meten un golpecito, ¿no? Sí, es verdad, es verdad Igual no dan ganas de comprarla a la revista Digo, si soy lector de gente Le falta punch Claro, poneme la separación de Tinelli Vendeme caca, gente Claro, ¿qué te metes en esto, gente? Salí de acá O esto ponelo como nota interna, ¿no? Pero... No, bueno, pero es lo que estábamos hablando justamente Sí Como caras estaba en el piso Es hagamos una nota de tapa Que refleje totalmente lo opuesto ¿Habrá subido la venta de estas revistas en cuarentena? Por ahí sí, ¿no? Porque la gente está en casa Seguro, me imagino que sí Leer de pavadas, ¿no? Pero ¿cómo la compras? ¿Cómo la compras? Ah, estaban cerradas, ¿no? Sí, no puede salir Estaban cerradas, sí, sí Sí, bueno, muy buenas preguntas ¿Qué está chupando en la cucharita? Una cucharita para el tecito Ah, bueno Estoy en mi casa, déjame estar en mi casa Está, está, si te dejo todo el tiempo Sí, a ver Ah, sí Ahí lo vi, hija ¿A dónde? Yo ya lo vi ¿A dónde está, hija? A ver, mostrame bien con el muñeco A ver, que no se ve Dale, nena Mirá Eso Y está bien porque esto fue en vivo Está bien Esto pasó Sí, cinco años, ¿eh? Una niña de cinco años Si tenés una hija prodigia, no la compares conmigo Listo, es genio Ya está Vamos al programa de Guido Katska Que es uno de los pocos programas que también está saliendo en vivo Viene bancando, ¿no? No apareció, digo, ninguna noticia de coronavirus ni nada Y es raro porque meten tachero a lo tarado, ¿no? En el estudio O sea, no es que hay algo fijo Que supuestamente sería más riesgoso Para mí están tapando Para mí hubo como 40 casos Y le dije al productor que estuvo estornudando Le dijo, vos no vengas mañana, no hables con nadie No, guardate Desaparecer Cuando alguien tose, desaparece Claro Bueno, pero sigue Guido Y en este caso, mira, fue un tachero al piso Y de pronto el tachero, sin que nadie se lo pidiese Cantó un tema de su autoría Que tiene que ver con su trabajo Sin que nadie se lo pidiese, encima Quisiera poder hacer un obsequio al programa En forma de agradecimiento Porque soy un tipo que lo quiere al taxi Todos los que me conocen saben que lo quiero al taxi Sí Y le quiero hacer un obsequio al programa En modo de agradecimiento Yo escribí una canción que se llama Taxi Libre Sale a la tarde, pone en marcha Acelerando ilusión Buena cara, ¿no? Lindo todo Vuelve mañana la mañana Debajo del primer sol Marca el tempo, es un músico Llenó su tanque y trajo poco Uy, no Trajo poco al final Es una tarde que le fue con el lodo Pero está bien y siempre dice Dice que va a mejorar Ah, bien ¿Mejora o no? Taxi libre Uh ¿Ese es el escribiste? Para contar tu dolor libre Ah, es ruda la canción Para escuchar otra visión libre Para que pueda llegar libre Girando por la ciudad Que bueno Bueno, bueno No saben qué hacer ahí en el piso Bueno, bueno, listo Bueno, bueno, gracias Igual les dio magia Les dio magia Está bien, pero es un regalo que hace él O metió su chivito y su canción Claro No me suena a regalo No me suena a regalo al programa No, es regalo porque no dijo la banda No dijo un link de YouTube Así que ahí Pasa que es obvio que todos vamos a salir desesperados A ver qué banda es Quién tocó, ¿no? Para empezar a buscarlo en Spotify y demás Igual ¿Y quién era? ¿Lo tenés? No, no lo tengo Andá a llegar a ese Sí, es muy difícil, Millie Si alguien lo puede buscar Sí, por favor, Taxi Libre Taxi Libre, ahí está Taxi Libre de Pelado de Barba Era una canción de una mala tarde de él, me parece, ¿no? Que la purgó en canción Sí, bueno, está bien O varias Me gusta porque es una canción de amor al taxi No cuando va bien Claro, claro Cuando va bien y suben todos Todos estamos enamorados del taxi Pero cuando es una tarde complicada Nunca nadie se enamoró del taxi, ¿eh? De hecho, yo creo que despierta más antipatía que otra cosa, Millie No sé, ¿eh? Pero te da una libertad Hacé lo que... Sos tu propio jefe ahí Ah, como trabajador Encha las pelotas Te iba a decir Este tachero es de los habladores, ¿no? Que en un momento te tira a la banda ¿Vos sabés que tengo una banda? Y tiene el disquito para venderlo Es de los habladores, pero que... Es del hablador que en el semáforo se da vuelta directamente Hace track Y vos ves que está en rojo Y el chabón ya le estás comprando el disco para que se dé vuelta nada más Pero bueno, time el pelado este Y estén en la mesa de café Total Sí, gracias por ese regalo Y seguimos en el programa de Guido, obviamente, porque estuvo Mario Gersi Mario Gersi es el que va a ser de Tayana en la serie de Maradona Para que lo ubiques en la serie de Amazon Sí Pero, ¿por qué lo tiene Guido ahí? Porque es la ola Drago Gersi es modelo como Drago Como garpó Drago, sumo a Gersi O sea, ya está siendo seguido Gersi Está bien, pero... No significa que un modelo te sirva que te sirvan todos los modelos No funciona así Pero no eligieron al Tuntún Yo estuve consumiendo Gersi durante las últimas semanas Y es piola Y acá, Gersi empieza a mostrar cositas Miralo El ave... Miralo, que va Mirá, mirá, a ver cómo es de nuevo Mirá, y eso... Y a ver la nave, hacerme la nave Es muy importante esto ¿Qué es muy importante? La nave que vos la mires Ah, vos la ves la nave Va a tener que ver ahí el ovni, viste A ver, hásela Sí Ah, mirá, parece... Es una nave de Star Wars, eh ¿Y qué decís de Gersi ahora? Quiero escucharte ¡Qué es un genio! Y vos, viste Que es un genio que bien llamado está ahí Sí, sí Imagino Drago Por ahí miró de costado y dice Uy, este me vino a cerruchar el piso, ¿no? Este otro bonito que viene a joder acá ¿Quién es? ¿Te da bronca qué? No, la cara de asco del taxista Una cara de nada total Mientras Gersi estaba tirando sus magias Ah, no la vi Acá hay una cara, a ver Sí El ave, el ave Ah, no, tiene... ¡Ah! El taxista dice Callate vos que quiero los dulces Esto que regala casca ¿No? Igual el pajarito Medio pedorro, ¿no? Porque él se siente cómodo No, bueno El pájaro El pájaro y la nave Tienen la misma raíz Que es la boquita ¿Viste? El chiflido de acá De los dientes de abajo ¿Ves? Es igual al pájaro Es muy difícil hacer eso ¿Cómo lo hacés? No A ver, sí, dale eso Bueno, hay que ver, hay que ver Igual él no es imitador, ¿no? No, es un genio Eso es lo que es ¿Este es el del taxista? ¿En dónde lo encontraron? La contraseña rock Pará, pará, pará Yo me quiero ir con esto Me quiero ir con este tema Qué bueno, ven, ¿eh? En YouTube está, obviamente Visualizaciones ¿Cuántas tiene? 790 No está mal ¿Vamos a ir con esta hoy? Y nos vamos con ese Paul McCartney Que aparecía recién Sí, sí, claro Este, mirá Uy, sí Está sentadito No puede estar parado ¿Hay otros temas De la contraseña? Ah, lo busquen Busquen y tiene prioridad, ¿eh? O sea, me cortás Con la contraseña Eh, por favor Antes Stickers Dale, adelante con los stickers Tuve que hacer el sacrificio Todo sea por sanar Por suerte el punto negro No se muere Sí Mira el punto negro Mandanga, mandanga Mandanga Es que dice mandanga Y... Charly Dice, me tiraste la mandanga Dame tu llamamosca Pegó Ah, mirá Como Benedito Ah, era Benedito Pelaitos vengan Que les curo todos los males Sí, si me decís Que me sacás el COVID La verdad que sí Qué lindas arcades ¿No las tenés en mi número? Hora de leer un arcade Mirá como llegó hasta ahí, ¿eh? Acompáñenme a ver Esta triste historia Ahí está Charly El lengua santa Ah, con la mandanga cayendo Sí Yo concientito besando Opis Y sacando Lo malo del cuerpo Lucho, necesito que me Llames el culito Para que me saque lo malo Ah, llamas Al culito Lamas Lamas, ahí está, listo Senador de llamamoscas Ariel Montenegro Bueno, el hermano, ¿no? Ariel Montenegro Y bueno, y Jorge Díaz El hermano de Hernán Díaz ¿No lo vas a poner? Ah, central Momito, mi amor Me quedó cerca en el bigote Me quedó caca en el bigote Ah Mirá ¿A qué viene eso? Raro, ¿no? No sé Ah, de hace un montón ¿Te pasó algo en la frente, Magliota? Vení Que te hago sana, sana Este es... Tuve un éxito increíble Sí, qué jetazo este Ah, mirá Mirá A ver Luchito Mostrame ese grano Desde que me despierto Estoy entre mampagras Y sí, ya lo sé Vamos a ir a... ¿Hay tanda de y media? Pero antes ¿Te parece Los Chivitos? Y nos vamos después a la tanda Como quieras vos Adelante ¡Salud Chivo! Oriana, te acordás que nosotros Oriana Junco, ¿no? La seguíamos de cerca Y siempre tiraba una... ¿Pero comiendo? No, pero antes tiraba una cantidad de videos interesantes Te daban material Ahora el Instagram de Oriana es un supermercado O sea... Ah... Y quiero ver esto, el general, ¿no? Porque hoy me encontré con mil posteos Una picada, comida ¿Qué es eso? Para, para, para Esa picada se la mandaron a ella, ¿sí? No, yo creo que reposté ahí, ¿eh? Hay un reposte Ese colchón Pero está vendiendo todo y no pone nada de ella Sí, no, no pone nada, ¿ves? Unas gotitas para la depresión Ay, para, para, para Mirá ese shampoo Shampoo de guayaba Es el año de la guayaba, boludo Por Dios Mañana lo podemos probar en vivo también Mientras comemos mermelada me pongo el shampoo de guayaba Producto canábico, por lo que veo, ¿eh? También Mirá la que anda Oriana Siempre un paso adelante, ¿no? Siempre Pero, ¿ves? Es todo chivo Sí, nada, esto no va Para encontrar Entiendo el chivo Sí Pero La tenés que mechar con algo Claro Mirá, sorteo de la mía Igual como está facturando lindo O está teniendo cosas de canje interesantes, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien Bueno, siguiendo con los chivos Kavak Vamos a meternos en ese mundo Porque ayer Metió dos chivos O sea, ayer metió un chivo odontológico Se fue a arreglar los Tedien Y se ve que No sé por qué hacen chivos De este tipo Porque Por una buena tensión, supongo Porque La obra social te lo cubre No No, hay cosas que a lo mejor no te lo cubre Ah, es verdad Si quieres blanquear Quiero blanquear, ponerle La obra social no te voy a decir Blanquéalo con tu guía Es verdad Sobre todo en este rubro, ¿no? Y ahí Kavak dice Gracias, Doc Y a todo tu equipo La NASA al servicio de mis dientes Tira Es la NASA solo porque tienen Plástico cóncavo Nada más Por eso es la NASA Tiene esa panera de plástico en la cara Qué NASA Pero bueno, buen laburo en los dientes Buenos dientes, Kavak Bueno, sí Kavak tiene que tener todo impecable Vive de eso Y para entender el siguiente chivo Vamos primero A una cosa que le pasó a Kavak Que contó ayer en Polémica en el bar Y después vamos al chivo Mirá lo que le sucedió Voy a empezar por el final Estuve 10 horas internado en el hospital austral Ah, bueno 10 horas Siempre en eso Te bañaste, terminaste de bañarte Y te pusiste los broches Te pusiste los broches en el pelo Me puse la vincha La cofia La cofia Y la crema Que venía a usar habitualmente Y parece que en algún momento Rosé el borde Me medio berreté Y la crema ¿Eh? No Voy a empezar Bueno, ahí está Entendés lo que le pasó Y bueno Se irritó todo Parece que hizo cagada Esa crema de haber sido Medio brava, ¿no? Sí, porque Una crema que te haga daño ¿Habrá tenido guayaba esa crema? No, si tiene guayaba no te hace daño No te hace nada No, te hace ver mejor Pero ¿Viste esos anteojos que peló? Obviamente los agradeció en su Instagram Ahí estamos Estamos en todo Hay que decirlo A la alegría Buenas gafas Las mejores Gracias Gaby Tira Y bueno Se ve que eligió unas gafas Que para él están bien Me parece, ¿no? Sí, están bien Pero ¿Qué onda? Necesitaba gafas Y No Llamó a Gaby Y le llevó unas gafas Al toque ¿Cómo funciona? Cava No, ahí lo que pasó es Se queda ciego Dice Tenés que tener unas gafas Especiales De tanta oscuridad Hola Gaby Te va un chivo Y me das unas gafas Con esta oscuridad Que me pide el doctor Tomá ¿Qué marco querés rojo? Dale, listo Ahí está Y ahí le agradece Para la vuelta de la tanda Te prometo Obviamente a Santiago Seyenne Vamos con Lio Pecoraro Con Basilota Con Maximiliano Martínez Lo vas a conocer Y ahí nos quedamos Con lo que quedó Lizardo Ponce Todos lo estaban esperando Para pegarle Y finalizamos Si hay tiempo Y solo si hay tiempo Con los bebés subrogados Han mandado muchas cosas Así que si te parece Las vamos viendo Una atrás de la otra A ver esto Tabla de premios De juego de Lili Ah, a ver Métele Dice Adivina El gol de un partido Del 75 al 91 Cuatro puntos Adivina El largo de los cordones De los botines del árbitro Trece de esa Adivina en que minuto El delantero Se acomodó las medias Ocho valeros Adivina la temperatura Que se hacía en la cancha Dos sopapas Recita El número pi Con 200 posiciones Después de la coma Un punto Ahí está Un punto Bueno Ahí está Muy bien Me gusta A ver otro Miglioranza No Miglioranza De fetas de salame Guau Es el sueño El sueño se cumplió Guau Picado grueso, ¿no? Sí, picado grueso Sí, muy bueno Daniel No No Se animan a mucho Mirá como cancherea Porque le pone dos signos De admiración Sí, como diciendo Me sobró Con clavos Con clavos Sí, es con Z Miglioranza No con S, chicos Por favor No le falta el respeto Y el gatito Vamos a meter el gatini Ahí la lenguini Ah El gatito Hice la de este Ahí está Está curando Uy, quiero curar todos Hoy pegó esto Miglioranza El de Chris La ceramista Mirá Eso, Chris Chris, hornealo Y sale para acá Mandalo Cuando dejan de decir Mandanga Tiró la mandanga Ahí tiene Pero lo dijo Charlie Por eso decimos mandanga A ver otro Yo también quiero besar frutas Yo creo que esto no le suma A ver, ¿eh? Así que no sé No jodan con eso ¿No quiere quedar pegado eso? Mirá Eso También lo pueden hacer las chicas Uy Mirá quién llegó para eso Y el perrini también Uy Están dormidos el perrini Tanto oscurando el final ¿Quién es ese? Argentino Ledesma Taxi libre Ah, ¿le copió? Sí ¿Le copió? A ver, ¿podemos escuchar esa canción? No, no, no No tenemos tiempo Sí, dale Y ahí Ah, y aparece el fin Mirá, el de las pepas Ahí está Qué bien armadito que está eso, ¿eh? Y ahí Acá de Game Over Ah, ahí está Acá de Game Over No, es más positivo Ah, no robó Sí, sí No, por favor Vamos a Pueden coincidir los títulos Pero bueno Por supuesto Perdón, sí Te había hablado de Santiago Seyén Que es movilero de nosotros a la mañana Y es esencialísimo Porque si salís a la calle Tan desprotegido Tenés que ser esencial Como él Y bien Bien Dado está ese permiso para circular Porque Que hizo este notón ¿Qué hizo? En el planetario con los patos Mirá, los gansos ¿Aiga? ¿Qué? Estamos teniendo un pedito No, tirále un poquito más Es que en la cuarentena Con la poca gente Que no viene al rocedar Claro Están muertos de hambre Los gansos Sí Claro, tienen hambre Pobrecito Mirá Y tirale, tirale Estás medio encorbadil, ¿no? Sí El pollo no sabe qué decir Porque también le tiramos a este muerto Que le ponga el micrófono Muerto por la situación, ¿no? Muy bien, Santi Lo que estás haciendo Claro, para que no le tengan miedo Pobre Santiago también ¿Ir a Palermo? No, tirale Esto es lo que pueda Esto es lo que ocurrió a Seyén para mí, ¿eh? Esto es lo que ocurrió a Seyén Mirá, le pone el micrófono a Tato ¿Y? ¿Qué cosa? Ay, se me asustó Un momento Igual Ah, y no a ver, Pau Yo prefiero que circule Seyén Que me tiene una gracia así Antes que moria Que me da mala energía, ¿no? De última estoy en un lugar muy abierto Seyén ahí Claro Para mí infectó a tres patos de coronavirus Seyén Que ya viene de otros lugares Le tosió en la cara un pato Y cayeron todos Tomá Mañana aparecen seis patos muertos Ahí en el planetario Nadie entiende un carajo Sí Igual, si se le ocurrió a Seyén Es flojito el sketch Hay que decirlo Para mí leyó Los patos están muriendo de hambre Dijo, le voy a llevar a comer a los patos Para mí se volvía en el remis del canal Sin nota, ¿no? Y va mirando y dice Che, para acá Algo tenemos que dar Porque No metimos una O por ahí la otra indicación es Vos Seyén descontracturá Claro Ahí está Da buenas noticias, Seyén ¿Y cómo hago? Y no sé Encontrá Arreglátelas Lío Pecoraro Sigue en papel de víctima No vamos a explicar todo lo que pasó Porque es muy largo Y fíjate los tuits Que manda Pecoraro Dice Cuánto maltrato ¿Entendés que ya Hay una estrategia definida? Sí, claro Me están buscando de una manera Me están atacando ¿Por qué me hacen esto? Que soy Un ataque personal Maltrato y violencia Qué pena Está penado Pecoraro Y acá dice Ladran Sancho ¿Me completan la frase? Y sí Estás cabalgando tanto Estás cabalgando hacia la mierda Pero bueno Hay que decir Que Sí Es una buena estrategia de defensa De ponerse Nada En héroe Y en incomprendido Lo que pasa es que Si acá hay una denuncia Dentro de poco Vamos a saber Qué dice la ley Más allá del tuit O lo que sea Pero vos querés decir Que le caben unos días En la cárcel a Pecoraro ¿Estás diciendo eso? Yo creo que va a cumplir Tiempo Tras las rejas Tras las rejas Sí Un largo tiempo Tras las rejas Para haber llamado A Rocasalvo Mil veces No podés llamar a Rocasalvo Qué malo que es Es muy malo Este Mirá Igual No sé Es como que es malo Pero me gustó Lo que hizo también Pero que le caiga Todo el peso de la ley Vacilota Desde su cuenta De Instagram Hizo un paso De comedia Y me parece trunco ¿No? Me parece que No sé Fíjate Bueno Acá estoy Se va todo el mundo Yo también me voy Acá estoy en el VIP De Ezeiza Me voy para Las Vegas Viaje 30 Me voy a ver una pelea Me invitó a Boarum Me voy para allá ¿Eh? Sí Me tengo con un quicito Siempre está con el wiki jodiendo Pero está re borracho El blue El blue Tengo el blue ¿Y qué me llevo para comer en el avión? ¿Qué? Voy en primera Pero igual Me llevo bien Caviar Chao Me voy No me critiquen Ah Ah Viste Aparte dice Todos están yendo Nadie se está yendo ¿Qué estás diciendo? Nadie se está yendo ¿Qué agarras? Se nota que no estás en un aeropuerto Porque estás de fondo con tus nietos Sí Es verdad No normaste para nada Estás tomando un whisky Viste que el nieto está gritando Y está como tratando de agarrarlo Diciendo No lo hagas No hagas este video ¿No? Ahí el nietini Los dos Porque el que está al costado del nietito También el otro Mira dice No Es verdad No abuelo No No es por ahí Igual Valoro que intente ¿No? Se dio contra la pared Pero lo intentó Y aparte Decía hace mucho que no hablo del caviar Claro Y metió eso Ahora él es un enamorado Aparte del caviar Del whisky bueno ¿No? Y del boxeo Y del boxeo Si vos mezclás Whisky con guayma A esa edad Sí La panza te explota No No Se hace un mazacote Pero benigno Vamos a decir Que le hace un colchoncito El guayma Como para que meta Al cola a lo tarado Le hace un mazacote Que cura todo Claro Claro Bueno ¿Hay algo por ahí atrás? ¿Sí? Adelante La verdad No estoy para nada Orgulloso de esto Pero es el típico barro Compatible con el programa A ver Resulta que Era el verano del 2007 Y compañía de mi mamá A término de retiro Que se iba de vacaciones ¿Qué hiciste? Y ahí vi a Darío y a Juan Simón De gran hermano del 2007 Ya no me acuerdo qué edición era ¿Qué edición? Y los reconocí Me acerqué para pedirles una foto Y se sorprendieron En un momento Que alguien se les acercó Como que no era muy común Mirá tu cara Este Le paso la foto con Está muy bien Mi cara de What the fuck Pero bueno Se las comparto Y está bien como lo cuentas Porque yo supongo Que te sentís atraído Y no podés frenar Ese impulso Y después te preguntás ¿Qué hice? Pero yo pido Que por favor La gente se quite Ese prejuicio Ves a alguien famoso Y tirate de cabeza No pienses Por el que dirán Porque después Te vas a arrepentir Y te vas a estar acostándote En tu cama Con la almohada Ahí en la cabeza Y diciendo Se me fue Juan Simón Es mejor arrepentirte De algo que hiciste Que de algo que no hiciste Igual Abraza a uno Y casi que desde Ni al otro ¿Por qué? Que era el más famoso Bueno, porque Juan Simón Fue el mejor Y el otro No anduvo tan bien Yo la verdad Que no me acuerdo Ninguno de los dos Vamos a ir con No vi este No vi este Pero bueno Bien, gracias Maximiliano Martínez Nos metemos en su mundo Porque un topito me dice Che, a ver Fíjate acá Si te sirve, ¿no? Y me sirvió Sabes que yo te iba Te lo quise mandar Pero como no tenías teléfono Y dije bueno Si no queda para mañana Pero me encantó Lo que hizo esta persona Claro Que Maximiliano Martínez Si no lo tenés Es el del meme Es este Que este es un meme Usado una y mil veces, ¿no? Es un meme usado una y mil veces Y él a partir de esto Se vuelve casi un vocero En contra del bullying digital Claro Primero es esa su gran lucha Después se pone un nombre Un hashtag Que es El asador de Derky Si Y tira mucho amor De su red, ¿eh? Siempre tira buena onda Claro Entonces está buena la que usa Porque, bueno Fui meme ¿Qué hago con esto? Me planto en el asado En Twitter tiene casi 70 mil seguidores No vi en Instagram Tiene su canal de YouTube O sea, metió todo Como que no lo dejó pasar Solo Claro Pero te digo Es solo un artificio Que es por el nombre O es un gran asador para vos ¿Cómo lo olfateás? Yo no sé Porque, bueno Acá en este posteo Que vamos a mostrar Hizo un asado En el living de la casa Y se habla Muy buenas tardes Amigos Encima dice amigos Con el arroba O sea, entiende todo Sí Sí Hoy salió asadito En casa En el hogar Alenia Y recuerden Que con los años Si eres listo Aprendes que es mucho mejor Ignorar que odiar Los quiero muchísimo Les mando muchos saludos Y éxitos El video completo Y te manda al canal de YouTube Pero vamos a ver un poquito Sí A ver Estoy arrancando Haciendo un asadito Acá desde el comedor De mi casa Nunca vio algo así En el hogar En el hogar Es buena la idea Si no tenés una parrilla Sí Y las aladas Y van a ir Del lado del hueso Como siempre Ah Ahí tiró una sabiduría Sí Del lado del hueso Ahí está ¿Dónde está la parrilla? Qué buena brasa hizo, ¿no? Sí Tiene que tirar bien Tiene que tener buen tiraje ¿No? El hogar Porque si no te llená de humo Bueno, pero los hogares tienen buen tiraje Y más el de Maxi No, 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 digo Sí, sí Es fundamental En el de Maxi debe estar bien Se armó una alta parrilla, ¿no? Está bueno Está comiendo carne a lo tarado, ¿no? No está concientizando mucho Pero bueno, igual No importa Es un metido No, no, no Él concientiza de lo que quiere concientizar Sí, claro Tiene carne Es otra Aparte lo conocimos asador La gente lo quiere así, ¿no? Una fuentecita para mí Manteniendo el calor Sí Y bueno Y vamos a ir viendo cómo Cómo se va haciendo Bueno Ahí corta Terminando Me gustan las ediciones Es espectacular lo que hiciste Vamos a ir sacando todo esto Vamos a poner una fuente Y vamos a ir cortando Dale Así que Vamos Guita no le falta Alto asado se está haciendo Sí, pero si tiene tantos seguidores A lo mejor hasta le van de la carne Seguro, seguro Ay, justo se traba ahí Dios Dios Sos malo ¿Qué te hicimos? No, Banco está bufereada No, en serio No, no, no ¿Qué haces? Destrabá eso ¿Qué iba a pasar? Es que me pierdo el final Y no sé cómo termina esto Me niego a seguir Sí Un refresh Y ahí vamos a ese lugar Vamos a poner la fuente Y vamos a ir cortando Sí, sí, sí Ajá Ah, no, no Valió la pena Ah, era la mierda Ah, era la carnecita Ahí está Ah, era la nada misma Perdón Ahí está No, bueno Pero Salió lindo Salió lindo A ver, cortalo ¿Es una manteca? ¿Se corta con cuchara? Sí Lo sacó jugosito Este vivo Este sabemos Este vivo Ah, está bien Le falta un chistín, ¿no? Al video Bueno Ahora lo vamos a emplatar Con una ensaladita Ah Así que no está bien No, no vino el chistín Está bien No, no vino el chiste Ya está Está bien, igual Pero es un tutorial De cómo hacer un asado ahí Sí, eso ya es mucho Y después estuve viendo Algunos tweets Hay uno posterior a este Que es muy bueno Que dice Mientras esperaba Que se haga el asadito Tiraba unos combos Con Ken En el Street Fighter Cuando quieran Jugamos unas peleas Por la Coca-Cola Y el Fernet Que tenga una linda noche Amigues Y ¿Qué está explicando? Bueno, ahora estoy jugando Los jueguitos Mientras se hace el asado Sí, ya sé Vean las patadas Que está tirándole El petizo Está tirándole la patada Sí Viste la piña ¿Viste la piña que tiró? ¡Oh, no, no! Uf Tanta paz y amor, no Porque estás ahí Rompiendo A rivales No, bueno, está bien Pero te sacás la bronca ahí Claro, claro, claro Vuelve ese dadito al asado, ¿no? Ah Igual la pasa, bárbaro No estás solo Con los videojuegos Haciéndose asado No, no estás solo, ¿eh? Ah, ¿no? No estás solo Porque en otro video Se ve una pierna En un momento No, aparte alguien está filmando Es cierto Es cierto Alguien está filmando, sí Bueno, lo vamos a seguir ¿Qué va? Ah, y saca la carne Ah, y saca la carne Banquemos Banquemos todo Sí, sí, sí Ah, lo tapó ¿Viste? Porque el frío que hace también Ah A ver El tema este ¿Podés calentar el culo Mientras estás haciendo asado O se te queda el culo lleno de carne? Yo creo que sí Pero si estás dispuesto A que te quede la yoguineta Con olor a carne No pasa nada No tenés que ir a una fiesta No No, no tenés que ir a una fiesta Claro ¿Dura mucho esto? Como para Yo tengo tiempo A ver Bueno, dale Ya estamos jugados Sí A matar o morir Necesito saber A ver si morimos Torta o caca Sí Ahí salió caca No, pará, pará, pará A matar o morir, eh Mirá como Mirá Dale, todo por el todo Ves que mirá Mata, mata Viste que no tiene un atizador Lo mueve con un palo Es como el que sabe Es como el jugador de fútbol Que te juega con una zapatilla chota Total Si no necesito un atizador La verdad es espectacular El lujo que nos estamos dando Vamos a Lo que dejó el día después De una actuación Mala de Lizardo Ponce En el cantando En donde Lo vimos Malísima no fue Mediocre Mediocre Pero lo que más llama la atención Es que lloró Como una niña asustada ¿No? Y Alguien que se mostraba Tan fuerte desde el ego Verlo así Flaquear Alguien que Alguien que venía Teniendo una cuarentena En la cual no fallaba Que cada vez que prendía su cámara Todo le decían Sos un genio Claro, claro, claro Se encontró con alguien Que le tiraba una mala Y ahí mostró que Estaba blandito a lo mejor Y tenía muchos enemigos Agazapados Que empezaron a Recordarle ciertas Cosas Por ejemplo Anamá Ferreira ¿No? Y te la regalo Tener enemigo Anamá Nadie quisiera estar En los zapatos No, Lizardo No, no Cuando yo estaba En tu lugar En Showmatch Y me daban duro Por como bailaba Fuiste uno de los primeros En criticarme Hoy te toca a vos Poner la cara Y a mí criticarte Pero Nuestra diferencia Es que yo Te voy a apoyar Para que la pases bien Y lo disfrutes Beijingos, Beijingios Y ahí Cita un tweet de Lizardo Y dice Tiene cara de primera eliminada Pero Que no es tanto No es tanto Digo, si fue la que peor bailó Supuestamente O cantó Claro Es una Es solo una apresación De alguien que habla de eso Y Anamá Y Anamá No suelta Pasó no sé cuánto tiempo Pero Pero bueno Hay que ver si dijo más cosas Lizardo Otro que le pegó Así que Tiene enemigo de fuste Porque también le tiró Charlie G Desde su Facebook Fijate Charlie G Y se hace eco Del bajo rating En el momento en que estuvo Lizardo Ponce Que Tocó los 6-9 ¿No? Sí Fijate Y con la bomba Sube a 9-4 O sea Lizardo Ponce No es bueno para La tele Pero Si es bueno para redes Que es lo que importa Pero eso Igual Es tan No sé Me parece que es una lectura Sesgada Total Yo creo que hoy es más importante Pegarla en redes En el bailando Sí Por él Flor Viña pegó en redes Antes de ser una figura En la tele Sí No importa la tele El bailando Pero andá Decíselo a Charlie G Que es de la vieja escuela ¿Vos te animarías A decíselo a Charlie G? Yo lo veo a Charlie G Y me hago piso encima Se te caen los pantalones Bueno Poné Poné que lo que puso Charlie G Pónémelo de nuevo Sí Que dice ahí arriba ¿No? ¿Estamos hablando? De Charlie G Sí Ahí está Dice Lástima que no lo entienden Los productores de teatro y televisión Cuando uno pide humildemente trabajo Te preguntan ¿Cuántos libros tenés? Viva el teatro Aguante los artistas Dice Charlie G En la piel de Bevan ¿No? Pero bueno ¿Quién sos Charlie G? Es Alfredo El nuevo Alfredo del Cón Sí Pero pega duro Aguante los artistas Sí Total Y ahora sí Me parece que este sí Es el golpe más duro Que le hacen a Lizardo Ponce Muchos en Twitter ¿Quién más? Empezaron a recordar Su costado gordofóbico ¿Vos lo tenías este costado de Ponce? La verdad es que no lo conozco mucho a él Más allá de que los últimos lives que estaba haciendo Mirá La tiene con Adel Fíjate Dice Adel nació embarazada Esto es del 2013 Ah, 2003 Pero mirá todos los que le tiró A lo largo del tiempo En el 2017 2012 Dice Me atacan fans de Adel Solo por decir que tiene unos kilos de más Porque tiene unos mil kilos de más Apareció una canción de Adel en mi iPod Y se comió el resto de las canciones Decía Lizardo en el 2012 Hasta él se va a casar Y nosotros seguimos acá Avísenle a Adel que los Grammys no se comen Que no se ponga tan contenta ¿Quién le hizo esta investigación Y fue hasta el 2012 para matarlo? Bueno, pero esto por ahí resalta Dice Lo único que tiene de Adel Esta es la zapán En la voz argentina O sea, estaba clavado en Adel Happy Bird de Adel No me quiero ni imaginar El morfi de esa fiesta Acá ya no hay chiste Imagen del video hot de Adel Tranquila Qué raro este muchacho Es que me parece que Pensó que era su shate De hacer el chiste Ah, claro Voy por acá Igual Este fue del 2017 Y los otros del 2012 Es como que no soltó Te iba a decir 2012 No sé cuantos años tendría este chico Pero era muy pibe A lo mejor sí bueno Pero acá 2017 Error es juventud Claro, claro Ella está más grandecito Claro Se ve que dijo Uh, hace cinco años Que no digo nada Adel Bueno, meto este meme ¿Cómo puede ser? Que no le tire caca Adel Bueno, tambalea Lizardo Ponce Veremos de qué Madel Está hecho este muchacho A ver si logra Este es el momento, ¿no? Este, sí Esto es donde te vas para arriba Te hundís Sí Uf Uf Qué fuerte está todo Déjame respirar ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? La gente A ver, la gente Ahí se Desde que me despierto Estoy entre Mampara Ah, sí Así lo curaba a Marce Para, para, para ¿Ese era Larry de Clay? ¿Era Larry? A ver Sí A ver, subí, subí No, sí Es de Clay Sí, sí No, pero me metieron la boca del otro Bueno, está bien Pero es de Clay Haciéndole somarse Ahí está Muy la gente pateando a caras Ojalá Que me agarre COVID ya Dice en la canción No aguanto más COVID vení, llévame Soy todo tuyo Tengo Gingivitis Pelado Déjeme chivear tranqui Que la prepaga no me cubre Ah, debe ser caro Eso es Orián Orián la guayaba es mía Claro, te compito con la guayaba Claro Me voy al carajo Hijo de puta ¿Cómo pega este whisky-lim Mierda? Yo que estaba a punto de eso El caviar me dejó así Ah, viejo Muy bien Ahí está Me parecía raro que siendo enano No estén dos pelados No, pero acá me parece que No, pero fue por la salida Por supuesto Y ahí hay uno abajo, ¿no? Que quedó Viste panza Cociné con altura Dice Muy bueno Bueno Tenemos que irnos con ese tema Así que rapidito el congelado Y nos vamos con el tema De la banda ¿Cómo se llamaba la banda? La banda del taxista Que cantó Sí, pero qué nombre tenía Ahí está Sí La contraseña Rock Surgió en lo de Guido Nosotros lo tomamos Y lo ponemos acá Porque la verdad que lo merece Y este congelado ¿Cómo era? Ah, es fácil Pará, va ¡Qué boludo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.